Responder, ¿preparados? Play quiz ¿Reconoces este logo? ¡KFC! Este muy bien, ¿y tú? Aria habla súper rápido, un poquito, y puedo hablar más rápido ¿Qué será volver a volver a volver a volver a ser esta? Apple La verdad, no sabía cuál era, sabía con esta Este logo pertenece a esta marca Va a estar complicado, ¿eh? Revit Yo no me agarro y no pude votar, qué triste, no ¿Qué onda? Nada, nada Me van a odiar, chat, pero no sé ¿El barca? Por supuesto, la marca es... ¡Ey! ¡Sí supe! Si necesitas más tiempo, puedes poner pausa al video Eh... ¿Ciel? No creo ¡No! ¡Pipsy! ¡No mames! Es Spotify ¡Es que está muy triquiosas! ¡Ay, gracias, bebé! ¡Veamos si lo recuerdas esta vez! ¡Cara sonriente! Mmm... ¡Mine! ¡Flex! ¡No! No, no, no Me pasé de pendeja No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer No mames ¡Pringles! Lo juegas todos los días No sé por qué pensé que era el server O algo así Pero en mi mechicó nada más ¿Qué? Eso es... Xiaomi O Huawei Dije Xiaomi Dije Xiaomi Dije... Váiganmela, please Yo dije Xiaomi Ándenles Xiaomi Dije Xiaomi Subway Se parece al logo del metro Warner Es que está bien difícil así Con círculo Está bien complicado A la madre Este logo es muy conocido Es Starbucks No sé si es Starbucks Es a Starbucks Es buena Dije esa El mono verde Ay... ¿Qué? No ¿Recordás que es el logo? ¡Chick-fil-A! ¡No, amigos! Nos están mamando Está súper complicado ¡Se parecía al de Chick-fil-A! ¡No mames! O sea... Si me ponen esta pa... No, no, neta ¿Qué mamada? Eso... No, neta ¿Qué pedo? Vean Esto es Chick-fil-A O sea... No mames Si pones esta parte Es esto El mono verde Oye, soy adicta O está muy fácil Luis Vuitton ¡Ah, perra! Eso sí, ¿verdad, perrita? Próximo reto ¿Listos? Amazon Como dos gotas de agua Sí Sí, sí se parecía Y no voy a pensar En discutir lo contrario ¡Lego! Rocío dijo lo mismo ¿Qué dijo? La marca es... ¡Lego! ¿Por qué no la dice? ¿Qué pedo? ¡Bimbo! ¡No mames! ¡Como ustedes saben! Crunchyroll ¡Ah, miren, mamen! Los detalles Ser una estúpida Pero soy otaku Cada vez más complicada Soy ¿Qué puede ser eso? ¡No! Disney Plus Disney Plus Oigan, no me puedo creer Que me estoy perdiendo En las más fáciles Lo de Minecraft No tiene perdón O sea, no tiene perdón de Dios Despídanlo ahora mismo Razer Pueden comprar Mis orejitas Por favor Gracias ¡Por supuesto! Gracias por decir Que las vas a comprar ¡Ay, güey! Cáncer de mamá ¿Podrás responder La siguiente pregunta? Dunkin' Donuts ¡No! Red Bull Te da ¡No, mentira! ¡Es una marca! ¡Hay coches! ¡Pero no se juega! ¡No! 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 ¡Chingado, men! ¡NASA! ¡La N-A-S-A! ¡NASA! ¿Te parece familiar? ¡Twitter! Y si no, ¡me corto el pelo! ¡Ahorita! ¡Así! ¡Pah! ¡Firefox! ¡Sí, firefox! ¡Sí! ¿Está bien? ¡Ey! ¡Concéntrate! ¡Ya casi terminamos! ¡No mames! ¡Es que también se mamán! ¡Ay, Dios mío! ¡Burger King! ¡Se me antojó una burguir! ¡Burger King! ¿Qué pasa, Tito? ¿Por qué estás tan mal? ¡El Alexus! ¡Amigos! ¡Ya! ¡Ya! ¡No estás dando la que es ansiario! ¿Qué es eso? ¡Mi papá! ¡No mames! ¡Meta! ¡Qué pinche coraje! ¡Traigo atorado! Creo que ahorita soy capaz de golpearle la cabeza a una persona. ¡Eh! ¿Twister? ¿Qué pasa? ¿Tinder? ¡Güey! ¡Ya basta! Voy a apagar directo. ¡Ajá! ¡Ya me voy! ¡Es en serio! ¡Ya me voy! Voy a apagar directo. ¿Sabes qué? Me sentí súper mal. ¿Saben? Tengo mucha pena. ¿Reconoces este logo? ¡Netflix! ¡No era! ¡Muy bien! ¡No hombre! Es que así no atinaba. O sea, me están poniendo literal un dildo azul. ¡Ay! Ni que fuera pajera para saber cuál es. ¡Montaine! 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 ¡Monter! ¡Montaine! ¡Montaine! Sabía cuál era pero no me acordaba cómo se llamaba. No, menos. ¡Nintendo! ¡No! ¿Difícil? ¡Concéntrate y responde! ¡Sí! ¡Outlook! ¡Messi! ¡Microsoft! ¡El logo pertenece a... ¡A huevo! ¡Alguna bien! ¡Tik Tok! Muy bien, muy bien. ¡Excelente, amigos! ¡Nickelo! ¡Nic! 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 ¡Nickeloodion! 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 ¡McDonald's! ¡No mames! ¡Si ya decía esta mal! ¡Comenta tu respuesta! Amigos, ¿qué es esta brujería? Oigan, ¿cómo le hacen? Van 25, pero ya perdí. ¿Cómo le hacen? Para siempre estar. En todos momentos ya también soy su fan. Play quiz. ¡Ah! Les hago el papuro fake. ¿Por qué estás haciendo el papuro, mi blitz? Eres la una naná. Me estoy sintiendo estafada. Estoy incómoda. Pinche ama. Ya me arruinó la noche. ¡Excelente trabajo! ¡Haz conmigo! ¡Aviné todas! ¡Ah! Apareció mi país. Argentina.